Desde la municipalidad siempre tratando de acompañar, como dice el gobernador, siempre al lado de la gente en el tema de asistencia social, en los periféricos con la salud, con los caminos terrados en las colonias, así que trabajando en conjunto siempre con el pueblo. En esta época estamos viviendo una época difícil porque atravesamos el país, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros que estamos en una frontera, más en frontera seca, por ahí preocupaba porque ha parado mucho lo que es la venta en los comercios y eso afecta porque afecta a lo que entra en la municipalidad en lo que es el pago de impuestos en los comercios, afecta en la mano de obra, al comerciante que tenía muchos empleados y hoy ha mermado, entonces es un problema, pero siempre nos perdemos la esperanza, hoy como está el cambio, imagínate que lo que vale el real, la comparación del peso, así que siempre tenemos la esperanza que vamos a volver a vender y bueno, hay una desvalorización muy grande del peso en comparación del real, así que hay muchas cosas que conviene comprar de este lado. Y bueno, ojalá sea así y que esto siga cada vez más.